Bueno, profesor, ustedes han hecho un importante estudio que anualmente están proyectando respecto de las condiciones de pobreza que vive hoy Venezuela y su ciudadanía. Cuéntenos, ¿cuáles son los puntos a destacar de ese estudio que ustedes acaban de publicar? Sí, bueno, este es el estudio que hace la universidad todos los años sobre calidad de vida que abarca varios aspectos de la cotidianidad del venezolano, aspectos relacionados con educación, con salud, evidentemente con pobreza, empleo, etc. Yo creo que el hallazgo más importante de este año tiene que ver con lo que fue en el último año y medio la crisis de movilidad en Venezuela. Fíjense que estoy hablando de crisis de movilidad y no solamente estoy hablando de las consecuencias de las medidas sanitarias producto de la pandemia mundial del COVID-19, porque eso coincidió en el caso de Venezuela con una crisis de abastecimiento de combustible muy, muy, muy fuerte, que digamos que todavía la tenemos. Esa coincidencia hace difícil de diferenciar cuánto de la movilidad de las personas fue producto del acatamiento de medidas de confinamiento y cuánto es que sencillamente no podía movilizarse porque no había transporte, porque no había combustible. Cualquiera sea el caso, lo cierto es que ese impacto fue mucho más profundo en aquellas ocupaciones donde trabajan los sectores populares, porque en los sectores populares el trabajo predominante es un trabajo donde la presencialidad es indispensable. Estamos hablando, por supuesto, de ventas o de comercio al de tal, los vendedores ambulantes incluso, estamos hablando de reparadores, de instaladores, y todo eso requiere presencialidad. O sea, usted eso no lo puede hacer a distancia, usted eso no lo puede hacer por internet. Entonces, eso hizo que específicamente la pobreza extrema, que se había reducido un poco el año pasado, producto de un cambio en la política social. Muchos de los cambios que ocurren en Venezuela el gobierno no los anuncia, y no los anuncia por razones evidentemente, digamos, políticas, porque quizás tienen que explicar muchas cosas, tienen que explicar marchas atrás, etc., que bueno, no está dispuesto a explicarlas. El cambio de la política social a favor de transferencias directas, en vez de este esquema de las misiones sociales, hizo que el año pasado la pobreza extrema se redujera un poco. Pero producto de esta crisis de movilidad, pues entonces, digamos que este año se recuperó, es decir, aumentó eso que había disminuido, y estamos en lo que nosotros llamamos un techo de pobreza, al menos en pobreza de ingreso, que nos ubica en que solamente desde el punto de vista del ingreso. ¿Tuvimos algún corte con el profesor? Sí. Mientras retornamos, nueva comunicación con nuestro invitado a esta hora, Nicolás Gómez. Pues bueno, estamos hablando con Luis Pedro España. Ya retornamos con el doctor Luis Pedro. Doctor Luis, siga usted, por favor. Sí, la verdad que no sé muy bien dónde fue que me quedé. Usted sabe cómo son las comunicaciones en Venezuela. Mire, usted nos está comentando sobre el tema de solamente la pobreza que está viviéndose y que se muestra en el índice. Pero antes de avanzar, quisiera yo preguntarle, ¿la situación de salida de los ciudadanos venezolanos de su país a lugares como Colombia ayudan en algo a amortiguar el golpe económico para los que se quedan en el país? Sí, absolutamente. La razón fundamental por la cual se declaran los miembros que quedan en los hogares en Venezuela declaran por la razón por la cual alguno de sus miembros se fue al exterior y donde, por supuesto, el primer destino es Colombia. Venezuela son por razones económicas y eso lo que destaca es que Venezuela es un país que está lleno, digamos, de personas con capacidades desde el punto de vista manuales, también intelectuales, etcétera, pero que no hay oportunidades. Entonces, en un país que no tiene oportunidades, en un país donde la tasa, entre la tasa de desempleo y la tasa de subempleo es de 38 por ciento, eso lo que está diciendo es que no hay donde trabajar en Venezuela y eso hace que hayamos tenido ese proceso de inmigración masivo. Un proceso migratorio que nosotros creemos que va a continuar, de hecho, en la encuesta preguntamos sobre si algún miembro del hogar tenía planes de emigrar y aproximadamente en el 9% de los hogares encuestados nos dijeron que efectivamente algún miembro estaría dispuesto a emigrar o tenía planes de emigrar. Eso supone un incremento de la migración, digamos, para cuando haya más movilidad en la frontera, etcétera, de aproximadamente un millón de personas más. Claro, no todos seguramente se van a ir a, digamos, a Colombia, o por lo menos tendrían planeado ir a Colombia, pero si lo prorrateamos por cómo son los pesos de los migrantes venezolanos en el mundo, por supuesto, más de la mitad de ellos tendrían como destino Colombia. Doctor Luis, muy buenos días. Quisiera preguntarle, como cuando comentó esta entrevista sobre la movilidad y cómo la falta de combustibles ha afectado a la población venezolana, veo en la página de la encuesta que también hay unos temas de educación y de salubridad. Quisiera usted elaborar un poco más sobre estos dos y qué más nos cuenta esta encuesta sobre pobreza y desigualdad y las afectaciones a nuestro pueblo hermano venezolano. Sí, bueno, después de lo que ha sido, digamos, el impacto en el empleo y en el ingreso, esta crisis de movilidad, yo creo que el tercer elemento considerado es la educación. Las escuelas en Venezuela llevan año y medio cerradas. Nosotros creemos, por supuesto, la encuesta no evalúa el COVID, porque no lo evalúa porque una encuesta de lugar no es el instrumento para medir las consecuencias del COVID o por lo menos el impacto del COVID en términos de infecciones, muertes, etc. Pero lo que sí observamos es que las escuelas venezolanas, el sistema educativo venezolano no se preparó para tener como planes de contingencia o planes para mantener algún tipo de educación de los niños, los adolescentes y los jóvenes en un contexto de educación a distancia. Entonces, todo quedó en manos de los representantes y de los propios docentes. Entonces, en COVID sí indagó sobre cuáles fueron las modalidades que se utilizaron y solamente el 17% de los hogares reportaron que utilizaron plataformas para educación a distancia. Básicamente estamos hablando de internet. Y la mayoría lo que utilizaban eran teléfonos, o sea, señal celular para comunicarse con los docentes y para que los docentes les enviaran por WhatsApp fotos, digamos, de las tareas que tendrían que hacer cada uno de los años escolares y el tipo de materia. O si no, los representantes se iban a las escuelas a anotar lo que ponían en las carteleras los docentes. O sea, como se pueden dar cuenta, es una situación realmente muy precaria. Y se está hablando de abrir otra vez las escuelas a partir de la tercera semana de este mes de octubre. Pero lo que nosotros nos preguntamos, y yo primero que todos los padres y representantes también se lo preguntan, es cuáles van a ser los planes para recuperar. Porque, por supuesto, muchos de los contenidos no pudieron ser dados, digamos, como corresponde y por lo tanto ser completados. Nosotros no tenemos todavía cuál es la magnitud de lo que puede haber sido el impacto sobre la educación, haber mantenido las escuelas cerradas durante año y medio y sin tener planes de contingencia de educación a distancia. Y sobre todo en las edades clave. Por ejemplo, un niño de 6, 7, 8 años, esos son los años donde tiene que aprender a leer y escribir. Y si no se aprende a leer y escribir en esos años, pues después le va a costar infinitamente más. Eso es igual a que usted ponga a un niño de 12 años a aprender inglés. Lo va a aprender mucho más rápido y mucho mejor que usted ponga a un adulto de 50 años a hacer una tarea similar. Entonces creo que las consecuencias sobre la educación, digamos que todavía están. Todavía estamos por evaluarlas y seguramente las próximas ediciones de ENCOBI las vamos a poder medir mejor. Usted escribía en un trino respecto de la presentación de ENCOBI 2021 y decía lo siguiente. Si me pidieran un resumen, concluiría que tenemos un país lleno de personas con capacidades, pero ausentes de oportunidades. Y le pregunto respecto de las otras encuestas y los sondeos que ustedes han hecho en años anteriores, comparando con este, ¿cree usted que la situación pueda ser peor de la que ya es? Sí, porque es que han ocurrido unos cambios en el mercado laboral que son muy preocupantes, pero que son consecuencias de la acumulación de la recesión económica. Venezuela tiene 7 años en recesión económica y además una recesión económica con una inflación muy alta, inclusive con niveles de 100% de inflación en un mes. Eso ocurrió en el año 2018. El promedio fue 100% de inflación al mes. Y entonces la acumulación de eso lo que ha significado es que las personas, como no consiguen trabajo, como los trabajos que consiguen no remuneran lo suficiente como para que compense siquiera el gasto de tener que ir allá, el gasto de desplazarse al lugar o de comer inclusive fuera de la casa, etc. Entonces el nivel de actividad ha caído de manera importante. Nosotros hemos visto en la ENCOVID que desde el 2014 hasta el 2017 lo que venía aumentando era la tasa de actividad. Es decir, cada vez más había más miembros del hogar que se incorporaban al mercado laboral para tratar de proteger o para tratar de defender el ingreso. Entonces, bueno, eso eran señoras que se dedicaban a actividades del hogar y salían al mercado laboral a desarrollar algún tipo de actividad si fuese precaria. Jóvenes que abandonaban tempranamente la escuela. Adultos mayores que, digamos, se reinsertaban o trataban de reinsertarse en el mercado laboral. Lo que hemos visto a partir del 2017 y este año, yo creo que se mantiene la tendencia, es que más bien las personas están saliendo del mercado laboral y están regresando a la inactividad. Y están regresándole a la inactividad precisamente por el costo de oportunidad que les representa buscar trabajo o inclusive acceder a los empleos precarios que hay. En este momento, de la población económicamente activa, en que la población entre 15 y 65 años, es 50 y 50. 50% de las personas están ocupadas, están trabajando, y 50% de las personas están en condición de inactividad. Es decir, ni siquiera están buscando trabajo. En buena parte de ellos, de manera obligada, o sea, de lo que se llama el desempleo desalentado, es decir, las personas que ya perdieron la esperanza de conseguir trabajo, son más o menos ellos, los desalentados, junto con las mujeres que tienen hijos y les gustaría trabajar, quisieran trabajar, pero no pueden porque tienen que cuidar a los hijos. Si sumamos esos dos, es la mitad de la población que está en condición de inactividad. Entonces, si la economía se recuperara, si hubiese, digamos, un relanzamiento económico, si se revirtiera la recesión, por lo menos nosotros calculamos que algo así como unos 4 o 5 millones de personas van a tratar de ingresar en el mercado laboral porque, primero, para tratar de superar las condiciones de precariedad de sus hogares, y segundo, porque tienen las capacidades para hacerlo. Por eso es que nuestro problema fundamental es un problema de oportunidades. Nicolás. Profesor, yo quisiera preguntarle sobre otro tema, que es la vacunación. Hemos visto que Rusia y China han colaborado con este esfuerzo en Venezuela. Sin embargo, como usted ya bien lo ha dicho, el gobierno altera, esconde y modifica información. ¿Sabe algo de cómo va el plan de vacunación en Venezuela? Sí. A ver, se han creado sistemas, digamos, paralelos para tratar de monitorear el COVID por el tema de la manipulación o la posible manipulación de cifras por parte del Estado. Lo que han conseguido esos estudios, esos estudios no... Y, por supuesto, yo no los he hecho, yo tengo acceso a ellos, pero no los he hecho. Es que las cifras no difieren mucho, ¿sí? No hay gran brecha entre lo que son las cifras oficiales y lo que son, digamos, estas validaciones, vamos a llamarlas así, independientes. ¿Por qué el COVID es tan bajo en Venezuela comparado con otros países de América Latina? Bueno, precisamente por la crisis de movilidad. Este es un país que estaba confinado de facto antes de que apareciera el COVID. En el aeropuerto internacional de Venezuela, que básicamente hay uno solo, que es el caso del aeropuerto internacional de Maiketía, lo que había era docena y media de vuelos internacionales, no había más. O sea, este es un país que ya estaba confinado, estaba aislado, perdón, del exterior, y después estaba confinado porque internamente no podía moverse por la gasolina. Ese fue el factor más importante por el cual nosotros, digamos, hayamos tenido unos niveles de COVID bajos con respecto a América Latina. Sin embargo, como nuestro sistema de salud es muy precario, los venezolanos están absolutamente aterrorizados con el COVID. Y entonces eso, digamos que voluntariamente la gente mantenía todavía más férreo el confinamiento. Con respecto a la vacunación, el gobierno no ha dado muchas informaciones, y entonces también hay algunas encuestas independientes. Yo sé de una encuesta que se ha hecho varias veces, y los números no son malos comparados con lo que uno pudiera imaginar. Esas encuestas independientes lo que están reportando es que al menos el 22% de la población registra que ha recibido al menos una dosis, bien sea de la vacuna la Sputnik o la Sinovac, la China, por lo que les llaman. Eso no es un número malo para, digamos, no tener un plan de vacunación masivo como se ha ocurrido en otros países, y tampoco es malo viendo que los niveles de infección o de contagio de propagación del virus no parece tan alto. De todas maneras, en Venezuela hay que tener mucho cuidado y hasta que la población no esté, un porcentaje mayor no esté vacunado, hay que tener mucho cuidado porque el sistema es realmente muy precario. Aquí la atención de COVID básicamente es a través de instituciones privadas, y además muy costoso, muy, muy, muy costoso. Yo también tengo algunas cifras de otros estudios que han hecho de cuál es el promedio que gasta una familia en un tratamiento, digamos, promedio de COVID en Venezuela, y algunos hablan de que puede estar por el orden cercano a entre los 7.000 y los 10.000 dólares. Ese es muchísimo dinero para cualquier pandemia en Venezuela. Pues muy duro tener que leer este informe que año a año ustedes están publicando desde la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde se evidencia lo que todos nos hemos temido y lo que estamos viendo, y es la grave crisis humanitaria que viven nuestros compatriotas, amigos de causa y de país venezolanos que tienen que salir corriendo de su patria, buscando mejores oportunidades en otros lugares del continente. Primer país Colombia, luego Perú, luego tendremos Ecuador, Chile, la Argentina, donde inclusive se restringe su entrada, pues los países han entendido que si atienden su economía interna no soportan una migración venezolana como la que hemos padecido en Colombia, que se acerca seguramente a los 2.500.000 personas llegadas desde ese país.